En octubre de 1988 yo estaba trabajando en Canal 13, era periodista de un programa deportivo, pero nos pidieron a todos los periodistas del canal, por supuesto, que trabajáramos en la cobertura especial del plebiscito del 88. Nos dieron permiso para ir a votar. Recuerdo haberme quedado dentro de la caseta disfrutando el primer voto de mi vida y haciendo esa rayita en el no, con una emoción tremenda y con mucha esperanza de que fuéramos a ganar. Los recuentos y todo el problema que hubo después lo viví dentro de la sala de prensa, ahí nos fuimos dando cuenta de que la tensión en alguna de las autoridades del mismo canal era porque el no iba a ganar y teníamos que disimular mucho de los periodistas la alegría que teníamos. Recuerdo, y por generosidad no la voy a nombrar, a una de las rostros del canal que estaba muy nerviosa cuando ya se confirmó el triunfo del no y creía que se iban a venir a tomar el canal. O sea, había gente que tenía esos fantasmas. Lo recuerdo como un día muy luminoso donde le pusimos fin a 17 años muy oscuros y terribles.